también estaba así fardente vestido en serio a mi amigo fardente que estuvo en tache conmigo vamos a verlo me encanta es una semi-transparencia voy a ir a miami ahora tiene un cuerpo ahora está entrenado hacia apología de su cuerpo fer dice acá a qué fiesta voy a ir así vestido no puedo venir a miami a cualquier fiesta puedo ir vestido por quién saben tienen el dato seguro que es algún diseñador de aquí tiene un pantalón ancho de esos que a mí me están gustando no uso no es mucho de ginebra y no sé de ginebra y también coincide la cabeza con el cuerpo porque no me coincide pero porque el por el por el look el look la barba claro está como muy muy oficinista y el cuerpo da maya me venía recorriendo vos esperaba un corte los oscuros los oscuros en el pelo más billú pero así está como a ver dame que me pongo esto y el look te gusta si no sé si no lo hace un poco más bajo de lo que es no es cierto y las proporciones a veces te complican si una vez que es un tipo alto es un tipo de medio más de 1,80 si pero ahí será la toma no como el tiro si el tiro si el conjunto me gusta company que sos un diseñador moderno no no me encanta me encanta me gusta me gusta los pantalones ancho se ve como pareciera que fuese el hino así que es reapropiado para miami y la transparencia va la verdad que creo que es un look muy apropiado para el evento completo el look hormiguita viajera algo para decir me gusta mucho la transparencia siento que le remarca su cuerpo siento que si no le hubiesen puesto transparencia el oversize no siempre queda bien o sea yo entiendo que es una tendencia que está de moda pero no siempre favorece a la persona creo que en estos momentos donde te sacan tantas fotos y tenés que estar como en situación bastante pose es un outfit está bueno porque la distancia me hace acordar vos sos muy chica pero vos por ahí te acordás porque la pantera somos de la misma manera la pantera rosa cuando iba al gimnasio se inflaba viste que era así como gigantesco era chiquito abajo y gigantesco arriba si vos lo ves con una cosa que no fuera transparente pensás que es gigantesco es el recorte te das cuenta que tenés el dato no que pensé que todo el look no no quería decir nada hasta chequear lo que pensé que todo lo que era de matías carbone que a veces me encanta cuando fue la entrega de premios que tenía unos lazos tipo medio que era muy lindo el pantalón si es de matías carbone y lo otro se salvo las joyas que también se las prestaron el otro lo he comprado muy bien porque las agradece de la parte esponsorial y otra parte que no lo he comprado muy bien